Bueno, buenas tardes, no sé si se me escucha, voy a quedar grabando. Sí, se escucha, buenas tardes. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un shoot hoy del Mimer con el cual el REVE comenzó el Nesir, comenzó su liderazgo. Vamos a celebrar los Yuchuats, fecha súper importante, el último REVE asume el liderazgo, comienza la void en el mundo, la óptica del REVE empieza, cada REVE tuvo su forma de trabajar, su misión, su estilo de trabajo, uno así, uno así, en la época del proyecto fue una cosa, en la época del Tera fue otra cosa, o sea, la época del REVE, que es la generación más contemporánea, en este Mimer, es el primer Mimer que el REVE dijo, el día de Yuchuats, están, digamos, están los puntos, están los puntos, digamos, fundamentales, que nos van a dar a nosotros una óptica de cuál era la misión que el REVE quería, cuál es el lema de esta generación, cuál es nuestra misión hoy en día, en esta generación, ahora, los últimos. Tenta años, digamos, de carrera de tomar el video, pero antes de eso voy a hacer un poquito de background, un poquito de trasfondo, el REVE anterior, me refiero al suelo del REVE, ¿sí? Los últimos diez años que estuve en Estados Unidos, y en 770, por supuesto, el suelo del REVE, la diosa fecha, y él decía, Maimorim, y también escribía, Maimorim de Hasidut, para el día 10 de Shvat, el día 10 de Shvat, el REVE anterior dejó un Mimer, que se estudia para ese día, Yuchuat, ese día era el Yorzait, de la madre del REVE anterior, y escribió un Mimer especial para ese día, de la abuela, y, perdón, de la abuela, y ese mismo Shvat, que el REVE dejó un Mimer anterior, es Yadfus Ustalkut, falleció el anterior. ¿Cómo empieza el Mimer? El Mimer empieza con las palabras Batilegani, el famoso Batilegani. ¿Qué es Batilegani? Batilegani es un pasuk que está en el Shira Shirim, Shira Shirim es un famoso libro de Shomo Amélech, que todo el libro realmente es una obra, de las más grandes obras de Shomo Amélech, en la cual usa el ejemplo, ¿no?, de la relación que hay entre, el amor que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, en el ejemplo de marido y mujer. El amor que tiene una mujer por su marido, un marido por su mujer, esto lo traduce, palabras muy poéticas, pero con mucha, mucha que duya, el Shira Shirim, que canta los Sefaradim en el viernes en Antenica Valchavar. Hay un pasuk ahí, Batilegani a Joticalan, vine a mi jardín mi hermana mi novia, y con este pasuk empieza el Máamar del REVE anterior. Esto fue el año 1950, Huchuat. Hubo un año de transición, después del install cut del REVE anterior, los Hasidim estaban insistiendo en el REVE que tome el puesto de REVE, el REVE rechazaba el puesto, decía yo no soy el indicado, no tengo los, digamos, no se sentía como, ¿quién soy yo para ser un REVE? Está mi suegro, va a ser el oil, pero exactamente el año siguiente, los Hasidim lo estaban todos diciendo, y se fue así la indicada, y cómo se mostró de forma oficial, digamos, la asunción del REVE como líder del movimiento Torugavich fue cuando él dice un Máimer. El Máimer que dijo el REVE, de hecho, en el momento que dijo el REVE, después del Máimer se levantó un Hasid ahí en 770, y dijo la abrazada de Shegeyano, de la alegría que tenía. O sea, la pronunciación del Máimer en el REVE implicó todo un momento trascendental, que fue el comienzo del liderazgo del REVE. Para hablar un poquito de fondo antes de empezar el Batiligani, de que hable el Batiligani, que se te pasó de Shea Shilin, quiero hacer un poco de background también, la diferencia entre un Máimer y una Sige. Uno siempre escucha Sige, Máimer, Máimer, Sige. El REVE cuando hablaba, hay dos estilos, digamos, de decir Torá del REVE. La Torá del REVE, uno estudia esto de la Torá del REVE. Acá está, el REVE está volcando su información, lo que él quiere decirnos, nuestra conexión al REVE es, a través de su Torá. Así como Hashem, Diva el Lujot, y Diza Moshe, en esa Lujot estoy yo investido. Es como que me estás agarrando a mí, cuando estudias Torá me estás agarrando a mí. Con el Tzadikim lo mismo, pasa lo mismo. Cada obra que un Tzadik escribe, porque el Tzadik, al estudiar su obra, te estás conectando, es la conexión más fuerte que uno puede tener con ese Tzadik. Al estudiar la Torá del REVE, está uno conectándose con el REVE de la manera más fuerte que hay. Tenemos Sihot y Mamarim. ¿Qué diferencia hay? Voy a decir la parte técnica solamente, la parte técnica. En ambos está explicándose a un paso de Torá, a una enseñanza en la Boda Tashenik para la persona. Pero hay una diferencia abismal entre un Máimer y una Sihot. Vamos a decir, a nivel físico, en el Favrengen, es cuando el REVE hablaba de los Asidinos. Él transmitió todo su toire, todo su conocimiento, sus oragot, sus laptop, eran los Favrengens. Y ahí decía Mamarim también. Pero la manera como pronunciaba una Sihah, era más una, vamos a decir, se llama una disertación, una charla, o sea informal, metía una anécdota en la mitad, se canta un nígum, y esto y lo otro, el REVE. El tono de REVE va cambiando de acuerdo a la que está hablando, digamos. Un Máimer es otro nivel, una seriedad. Primero que todo, con los ojos cerrados, todo el Máimer. Segundo, hay un nígum, una melodía jasídica especial, antes de que el REVE va a hacer un Máimer. Empieza el Máimer, todos se ponen de pie. Un silencio, todo se ponen de pie. En medio de las hijas, sí. Empezaba el Máimer con un nígum, ahí sabían todos cómo viene un Máimer ahora. En medio de las charlas, una charla de la para allá, algo actual, una enseñanza de alguna novedad actual, que en el TCR pasó y tal y tal cosa, y en la mitad un Máimer. El Máimer era otro, eso. Y el REVE dio a entender también que en el momento del Máimer, la fuerza de Shekinah que está pronunciando en su palabra es mucho más fuerte, mucho más intensa. Está volcando en lo más profundo de su alma. Y tiene mucha más seriedad también en el tema de un Máimer. Entonces, el REVE antes de cuando fue Yuchuat, hablaba así hot, hacía favor en inglés, pero no había Máimer. Cuando fue Yuchuat en el año 1951, el REVE dijo un Máimer. ¿Y qué Máimer dijo? El Máimer dijo, Bati Legani a Jotícala, con las mismas palabras con las cuales dejó su suegro, su último Máimer, ahí se dieron cuenta que el REVE va a seguir el liderazgo de Javad. Así que, en el Máimer está concentrado acá en este Máimer del Bati Legani y de Yuchuat del 1951, que se cumplen 70 años, el REVE dijo este Máimer, 70 años, es un número redondo. Están acá los puntos fundamentales de qué es lo que el REVE quiere de nosotros hoy en día. Por eso vamos a empezar la obra, aunque sea empezado. Este Pazuk, como dijimos antes, Shira Shirim, Shlomo HaMelech dice, Bati Legani, vine a mi jardín, hermana mía, novia. Vine a mi jardín. ¿Quién está hablando? A Yem. Vine a mi jardín, querida mía, novia. ¿A quién le habla? A Miseray. Y todo el Máimer está basado en el Máimer original del REVE anterior, con los comentarios y novedades y explicaciones del REVE. Este es el Bati Legani del REVE. Vine a mi jardín. ¿Qué significa Vine a Mi Jardín? Lo explica el REVE, que se refiere a la Yejiná, llegando a este mundo. Este mundo, cuando hay Yejiná, hay que duya, es un jardín de Ayam. Es un paraíso. Este mundo, no el Oramabá. Este mundo, cuando hay Yejiná, es un paraíso. Bati Legani, vine a mi jardín, me siento en casa. Este es mi lugar. Esta es mi misión. A Yem creó un mundo físico, no para que sea, que choque con los crezcadores. Al revés, todo el objetivo del mundo es que este mundo, como es físico, como es así, tan físico y tan, como decir, burdo, o material, tan palpable, sea una casa para allá. No son contradicciones. Uno piensa siempre en Hasidut, tras explicado el concepto, que cuanto más cada uno sos, otras culturas, le abril, otras culturas. No las judías, no las jasídicas, por supuesto. Otras culturas es aislarte, desconectarte lo más que puedas de lo material, irte a la montaña, hacer un par de semanas de... ¿Cómo se dice? Hay una palabra. Una palabra que no me sale. No va a salir. Un par de semanas de... ¿Y por deduz? Sí, sí, pero en castellano. Ayuno. No, no es ayuno, no. Es aislarse totalmente. Meditación. Meditación, meditación. Abstenerse y abstraerse completamente todo lo que sea físico. Y ahí puedo llegar a sentir al Eukadosh. Esta es una forma de pensar. Ir de Hasidut acá, con el Maimel Abate Ligani también, entre otras cosas. Y te dice, no. Todo el objetivo de jasidismo no es ese. No es que el que llega a abstraerse lo material y ahí llega a conectarse. No, eso es un malaje, esto no es nuestra intención. Para eso nos estamos haciendo Hasidut. Hasidut viene a decirte que vine a mis jardines llegar a un mundo físico, sin que choque, o sea, contemplando sus medidas, su estructura de lo físico, no haciendo ojos cerrados a eso. No diciendo que no quiero, no quiero. Al revés. Dentro de lo físico, hacer de esos físicos una morada para Hashem. Un jardín. Y es posible. Hashem nos dio la fuerza para hacerlo. Todo el concepto. Todo el concepto que en la práctica se puede aplicar en un comerciante, vamos a decir. Hay dos estilos de personas. Está el Bajur y el Shiba, la persona que estudia Torah, o una chica que está estudiando en su seminario, está dedicada al estudio, avanzando en su crecimiento. Y está la persona que está en el comercio. Uno puede decir, bueno, el que está en el negocio, está en el mundo, está en la calle, está en otra, no puede estar. Mira Jesús y dice, no, justamente esa persona puede ver y puede vivir la Yajá Pratit, quizás más que el que está en el estudio. Y él puede influenciar sobre sus conocidos. Yaudí, no Yaudí, no importa. Mostrarles como todo eso que está haciendo, es secundario al objetivo principal, que es traer una caduja al mundo. A un Yaudí le ofrece Tefilí, le habla algo de Torah, a un Goy le habla de hacer las 7 mitzvot, pero él sabe que toda esa relación que él tiene, que es por el comercio, por lo que tiene que vender esto, vender lo otro, es solo secundario para llegar al... Sabe cuál es el objetivo, la finalidad verdadera. Hacer este mundo un jardín. Y así empieza el Maimon. Bati Legani, vine a mi jardín. ¿Por qué vine a mi jardín? Dice, mi jardín. Que siempre fue. Dice que la Yejiná, originalmente, estaba acá. La Yejiná estaba acá en el mundo físico. El Rebe explica que lo que pasó fue que hubo un pecado del Jete Tzadat. Cuando ayer creó el mundo, vamos a decir, el plan A era que Adán Barillón esté ahí en el mundo. Un mundo lleno de Yejiná, lleno de Kedushá. Lo que pasó fue que Adán Barillón pecó. Al pecar, el pecado ocasionó un efecto. ¿Qué hace un pecado? Aleja a la Yejiná del mundo. Y después trae que, acá el Rebe lo hace más conciso. El Mamar de Friedrich Rebe trae como una serie de pecados que fueron, digamos, apartando cada vez más la Yejiná. Todos sabemos que está la tierra y está el cielo. El cielo mismo tiene varios niveles de cielo. Hay siete cielos y la tierra. Cuando decimos Ejad, Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Ejad, hay que pensar, ¿qué significa Ejad? Alef, Jet, Dalet. Es Alef, Jet, Dalet. Tenemos que pensar que Hashem es el creador del mundo y unificarlo a Hashem, unirlo, con lo mundano. ¿Qué es lo mundano? Alef, Jet, Dalet. Alef, el uno, el único. Jet, la letra Jet es ocho. Ocho alude a la tierra, la tierra y los siete cielos. Llega Reqim, hay siete cielos. Y la Dalet, que vale cuatro, son los cuatro puntos cardinales. Eso hay que pensar en el Shema. Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem es mi Dios. Estoy conectándome con él. Pero ¿qué Dios es? Es un Dios que está en este mundo, no un Dios abstracto, espiritual. No, es un Dios que está, abarca lo espiritual y lo material también. Ejad es Alef, Jet, Dalet. Ese uno, esa Alef, llevarla, también mostrar esa Alef en Jet, en el cielo, en la tierra, y en Dalet, en los cuatro puntos cardinales. Entonces los pecados, lo que hicieron fue ir apartando la Yejinah del mundo. Luego vinieron siete, entonces hubo siete, vamos a decir siete, generaciones, hicieron, generaron una falta, digamos. Generaron un Siluk, se dice. Siluk es aparte. Luego, vinieron siete Tzadikim. Y bajaron la Yejinah acá abajo. También fue gradual. No fue de una vez, que la Yejinah bajó, pum, del séptimo cielo a la tierra. Fue gradual. Cada Tzadik aportó su granito de arena, trajo a la Yejinah un poquito más. ¿Quién fue el primer Tzadik? Hubo siete generaciones. Adán, después la generación del Mahúl, del Diluvio, después Enosh, que hacían la web de Ará, con Nimrod. Hubo varias generaciones, que hicieron un pecado, digamos. Torre de Babel. Después hubo un Tzadik, que empezó a bajar la Yejinah de vuelta a cabo. ¿Quién fue el primer Tzadik? Antes de Moyen. Antes de Moyen. El primer Tzadik, Abraham Abel. Fue el primero. Se cuestionó, ¿Será que estos ídolos son los creadores del mundo? ¿Será que el sol, que adoran el sol a la luna? Y él fue un autodidacta. Estaban todas sus familias, sus círculos, su contexto, todos ídolos tras todos. Y él llegó a la conclusión de que hay un creador del mundo, que es Hashem, que está detrás de todo esto. Y él empezó a profesar eso, esos principios a la gente. Y le costó la vida. La vida. Maruján se salvó. Bueno, fue el primero. Él fue el primero. Abraham fue el primero, fue el Sejú. Y tuvo el Sejú de bajar, acercar a este mundo, a la Yejinah, que es el mundo más de que Duyá. Este era Abraham Abinu, que él siempre hospedaba a los árabes invitados. Y después de comer, decía, bueno, tiene que agradecer a Dios por la comida. Pero ¿cómo que Dios si no conozco a ese Dios? Hasta que al final le decía, bueno, no van a agradecer a Hashem, les cobro entonces lo que sale de la comida acá en el desierto. Les cobraba todo un... Y así, bueno, hacía toda una... Enseñaba a la gente a agradecer a Hashem. Lo volvía mucho a hacer la gente a agradecer a Hashem. La primera parte del Mami del Rebe es súper compleja. No voy a leerla de adentro. Porque el Rebe analiza a nivel jasídico y cabalístico qué significa que el Yehina estaba acá en este mundo. ¿Qué nivel de Yehina? Estaba en el mundo antes de que empiece los pecados, digamos. Pero ¿qué nivel de Yehina está hablando? Y el Rebe trae como conclusión que no es un nivel de Yehina tipo superficial o algo externo. Es Ikar Shina. Ikar Shina quiere decir la luz infinita de Hashem que estaba presente en el mundo físico. Cuando Hashem creó a Dama Rillón fue un mundo físico. Vamos a hablar de algo virtual. Algo físico. Y después dice el pecado de Dama Rillón generó el pecado de Dama Rillón del árbol de conocimiento que comía la fruta para el vida que generó que se vaya a la Yehina del mundo. Es un silub. Ahora si vos preguntás cada generación trajo su efecto negativo. La generación del diluvio, la generación de la torre de Abel. Pero ¿cuál fue el peor pecado de todos? Fue gradual. ¿Cuál fue el peor de todos? ¿La respuesta cuál es? El primero. ¿Por qué? ¿Cuál fue el peor? Porque fue el que separó la Yehina de este mundo físico. Si acá estaba Ikar Shina sacarla de acá ya después es gradual pero el más fuerte fue el primero. ¿Verdad? Porque respecta la tierra, respecta la tierra, el mundo físico. Kain lo que hizo también es un un pecado terrible matar al hermano. También trajo la Yehina a un nivel más elevado, más apartado del mundo. Pero no llega a la gravedad lo que ocasionó el pecado de Amarillón. Que fue una es apartar la Yehina de este mundo físico que es lo que nos nos más nogea, más pertinente. Es principalmente el siluco grande. Pero vamos a la parte positiva del Maimer. Maimer dice después hubo siete Tzadikim siete Tzadikim que bajaron la Yehina de vuelta acá abajo. ¿Quién fue el primero? Ya dijimos Abraham vino. Él tuvo el Zehut de bajar la Yehina ¿De dónde? Vamos a decir hoy que ubicarla hay siete cielos ¿De dónde la bajó entonces? Estaba la Yehina en el séptimo cielo y la bajó del séptimo cielo al sexto. Es gradual. Bueno, después siguieron Yacob Yosef ¿No? Después todos estamos hasta que llegó ¿Quién? ¿De antes? Moshe Moshe en el número de Tzadikim que se ocuparon de bajar la Yehina ¿Qué número es? Es el séptimo. Lo que hizo Moshe fue bajar la Yehina de vuelta acá a la tierra. Él logró el concepto de bajar la Yehina acá a la tierra. Y por eso a Moshe se le fue a la orden hacer un ishkan. Haz un Beit HaMikdash en el desierto de un Mishkan tabernáculo. Ustedes pueden hacer un Mishkan pueden traer ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es un emblema de la presencia de Hashem en este mundo físico de la manera más fuerte que hay. Entraba el Kodengadol en Kodashim. Ahí está la Yehina presente. Entonces Moshe tuvo el Sehut que acá trae el número no es casualidad dice el Red acá que menciona que Moshe es el séptimo y no es casualidad los números. Todo el judaísmo la guimatria los números siempre tienen un número que es de importancia y se enreda acá en nombre del Zohar un Klaal una regla todos los séptimos son queridos. Todos los séptimos son queridos. Hay acá también al séptimo hijo si uno tiene siete hijos ¿cómo es? Hay algo especial puede ser que sale de acá el origen puede ser que sale de acá todos los séptimos son queridos Polashim y Javibil hay muchos ejemplos el Shabbat muchos ejemplos que el séptimo es el querido y Moshe era el séptimo y él bajó la Yehina acá abajo en este mundo físico o sea que el principal el protagonista de traer la Yehina a este mundo Bati Legali que se concrete la Yehina a este mundo empezó con Moshe empezó con Moshe así como Adama Grillón fue el principal protagonista vamos a decir de apartar la Yehina el principal protagonista el integrante más importante en bajar la Yehina fue Moshe Rabbein no solamente que fue el séptimo querido la bajó a este mundo físico por qué fue Moshe dice que todos los séptimos son queridos y el Rebe en este Maim el Batiligani ve así el Lashon del Zohar que menciona acá el Rebe anterior ya lo mencionas Kolashbin Javibil Kolashbin Javibil todos los séptimos son queridos y dice el Rebe un detalle muy técnico muy sutil dice así Milashon Kolashbin Javibil todos los séptimos son queridos cuando uno escucha la frase todos los séptimos son queridos dice el Rebe no dice Kolashbin Javibil todos los queridos son séptimos qué diferencia entre todos los séptimos son queridos o todos los queridos son séptimos lo dice así cuando vos decís todos los séptimos son queridos quiere decir le tocó el número 7 te quiero no importa qué hayas hecho no importa quién sos cuánto hiciste sos más o menos más grande menos grande no importa si sos el séptimo te quiero Kolashbin Javibil si vos decís Kolashbin Javibil todos los queridos son séptimos puedes decir tal y tal persona por su grandeza por su obra por su personalidad por eso por eso la ubicamos como séptimo es otra cosa todos los queridos son séptimos es otra cosa decir todos los séptimos son queridos no importa qué hayas hecho al ser el séptimo tenés un cariño un aprecio especial o sea la mile está en ser el séptimo y por ser el séptimo ya se gana el aprecio no pasa por tu elección no pasa por tu voluntad no pasa por tu aboides sino esto que somos que es el séptimo séptimo es algo es algo o sea ¿cómo hago para ser el séptimo? no depende de mí tiene que haber venido seis antes ¿verdad? no es algo que depende de mí y con todo eso es querido el séptimo interesante el concepto y por eso tuvo Moshe el Sehut de que atrás se entregada por medio de él no que Moshe se lo ganó por su tzadí que era o por su Torah que sabía o por su liderazgo que hizo por su humildad como fue hasta el faragón y todo no o por la como el pastor que se cuidaba de las ovejas no tampoco por ser el séptimo se ganó el por ser el séptimo ¿vamos bien? Rebe dice ahora cuando decimos el séptimo es querido obviamente estamos hablando de que vine ahí tuve una cadena antes Rebe dice que el séptimo es querido también se ve la virtud del primero este es el séptimo de un primero o sea no hay que quitarle el crédito al primero al que empezó todo ¿sí? ¿quién fue el primero de todos en el que estamos hablando acá? Abraham Abinu Abraham Abinu ¿sí? ¿por qué el séptimo es querido? ¿por qué Shebí y la Rijón? el séptimo después del primero que empezó si uno hubiera habido un primero nunca hubiera sido el séptimo entonces hay una virtud en Abraham Abinu hay una virtud más grande todavía en Moshe Rabbeinu Abraham fue el primero y el séptimo que es el más querido fue Moshe Rabbeinu ¿cuál es la virtud de Abraham Abinu? y ahora explica el Maime cuál fue la grandeza de Abraham Abinu y acá dice no fue el hecho que enseñó la gente a creer en Hashem no fue el hecho de hacer caso a Hashem incluso en todas sus pruebas que tuvo como el sacrificio de Yitzhak fueron todas cosas muy grandes fue la persona muy entregada a Hashem totalmente pero la maile acá que trae el rey el más oligán y la maile la virtud que trajo que tiene Abraham Abinu es que su abodad fue con Mesidut Nefesh vos fijate que en sus pruebas que tuvo desafíos que tuvo todos tuvieron un punto de Mesidut Nefesh el sacrificio total de entregar la vida cuando alguien le dice a una persona que estuvo esperando un hijo de tantos años y en su vejez tuvo su hijo querido y le dice a Hashem le dice agarrá tu hijo y sacrificálo como un corban estamos hablando de Mesidut Nefesh no hay más sacrificio para un padre que eso así que la virtud de Abraham Abinu era Mesidut Nefesh esa es la virtud de Abraham Abinu y por eso fue el primero dice ya entramos en Abraham Abinu acá al revés en el Basile Gani haría un punto más de Abraham Abinu dice así no solamente que tenía Mesidut Nefesh Abraham Abinu sino que también su Mesidut Nefesh fue voy a explicarlo así fue en un modo tal que no buscó Mesidut Nefesh ahora voy a explicar él no buscaba Mesidut Nefesh si hay que hacerlo lo hago hace falta entregar la vida lo hago igual no es que está buscando a ver si hay una misión para hacer y entregar la vida no está buscando Mesidut Nefesh pero si si llega a la situación da la situación estoy dispuesto a hacerlo esto es interesante por ejemplo un ejemplo diferente para que entendamos agarré a Akiva por un lado en la balanza agarré a Akiva y Abraham Abinu Raba Akiva estábamos en la época talmúdica época romana siempre romano bueno la historia de Raba Akiva fue una persona grandiosa o sea toda la Guimarã en todos los comentarios todo el jazz todos los tratados talmúdicos está siempre aprendiendo Raba Akiva vale como tiene peso digamos para que es determinante determinante Raba Akiva y la historia es muy triste como termina que los romanos lo agarraron y lo fue uno de las 10 personas que los romanos lo terminaron matando de una manera muy cruel mártires en el momento de morir no lo podían creer estaban realmente dicen maestro maestro nuestro dice esta es su recompensa todo lo que sabe de Torah todo lo que hizo por la Torah todo lo que usted hizo el mundo esta es la recompensa ¿cómo fue? y dijo a Raba Akiva cállense dice a Raba Akiva que toda mi vida estuve esperando tener este mérito de morir entregando mi vida por allá cuando dice así toda mi vida quiere decir vamos a comparándolo con la Raba Akiva Raba Akiva fue un tzadik total al 100% pero el punto de él dice yo buscaba me dice un nefesh yo buscaba que algún día surja la oportunidad de entrega de mi vida o sea él estaba contento de que los romanos lo estaban matando por ser un judío porque llegó a ese nivel tan grande de que ya vamos a decir como que ¿no? una persona que murió por ser Yahudí es más kadosh que esto no hay la Shoah todos los que murieron son todos Kedoshim son kadosh porque murieron por ser Yahudí no es más grande que esto pero Raba Akiva lo buscaba él esperaba llegar al día el día que se me dé la oportunidad esta es la diferencia entre Raba Akiva y Abraham Abinu Abraham Abinu también tenía mis un nefesh y de hecho Nimrod vino y le dijo crees en Dios no te apoyas a mí andate al horno de fuego y prepararon un horno de fuego le tiraron al horno de fuego pero él estaba ahí diciendo por fin llegué él no esperaba eso hay que tirar si me voy a tirar porque yo creo en mi fe tengo mis principios pero no esperaba llegar a mis un nefesh era un mis un nefesh vamos a decir modo automático si hace falta también lo hago estoy dispuesto a todo estoy totalmente entregado hace falta mis un nefesh yo lo hago no hace falta sigo bien no es que está no está buscando mis un nefesh es mucho más es un nivel muy elevado de anulación como que de paso bueno hace falta entregar la vida también entrego pero no estoy ¿cuál es la bodada de Abraham Abinu? Abraham Abinu era proclamar proclamar en el mundo que hay un Dios la gente hacía idolatría estaban en otra viene Abraham Abinu y dice señores hay una yem basta de idolatría estoy con el negocio de los ídolos él quería explicar al mundo que hay un hay una yem del mundo no solamente que creía en eso sino que convencía todo el que se encontraba con Abraham Abinu y convencía de creer en allá y si hacía falta mis un nefesh lo vamos a hacer igual si hace falta entregar la vida también hay esto es la virtud fue tan grande esa virtud dice el rey acá en el maim de Abraham Abinu que por eso fue el primero que dio el lugar para tratar el jehinai y que llegue después Moshe y sea el sexto él fue el primero el primero en bajar la jehinai acá al mundo fue Abraham Abinu y Moshe ¿por qué tuvo que ese just tiene Moshe de que él sea el que baje la jehinai acá abajo no fue la grandeza que él tuvo no fue su su bondad su liderazgo fue ser séptimo el número siete desde Abraham Abinu eso es el número siete interesante que si nosotros el rey todo esto estoy diciendo palabras que dicen el rey del maim que si nosotros aplicamos este concepto que el ser el séptimo no pasa por tus virtudes no es que hiciste algún logro para llegar a ser el séptimo viene viene como si se me sabe viene es el séptimo es el séptimo cae sos el séptimo entonces dice acá entonces esto está en lugar a cualquier yaudí si vos sos el séptimo aunque vos decís no, no tengo las cualidades de Moshe no soy un Abraham Abinu para nada lejos de eso no importa si sos el séptimo tenés la capacidad por ser séptimo sos el querido tenés la capacidad de traer la yejina acá abajo el séptimo tiene ese aprecio porque es el que baja la yejina muy bien hablamos de Abraham hablamos de Moshe que tiene que ver esto con nosotros el rey dice estamos nosotros ahora en la generación séptima el punto la bomba que el rey da ahora somos la séptima generación contamos el alto rey fue el primer líder de Javad ahí fue fundó Javad pasó el hijo el rey el mitle de rey pues el Tsemaq Tsev tres después el rey Marash cuatro el rey Rajab cinco el rey anterior el rey el rey el rey es el séptimo el rey dice estamos en la séptima generación desde que empezó Javad el mundo y todos los séptimos son queridos el rey dice así traduce todo el concepto del boss ilegal y que el rey anterior dejó en el maimer y el Ushvat lo traduce a nosotros que nos dejó ese legado dice el rey el rey dice en su primer maimer el rey en este maimer que dejó el rey nos dejó el legado claro que somos la séptima generación por eso el rey anterior en su maimer habla de Moshe y habla de Abraham y habla y menciona que todos los séptimos son queridos porque con ese maimer dejó señores se viene una generación que es la séptima que son los queridos y dice pero uno dice pero no estoy no llego ni a los talones de las generaciones anteriores o sea de Kim Hasidim que había en la época del Alte Rebe Hasidim que había en la época del C más 3 de Hasidim uno lee las historias eran gente grandiosa otro mundo no era la calle de la ciudad que vemos acá de hoy en día dice no importa había un primero había un segundo y que eran grandiosos había un Abraham Abino había un Josef y eso que sos el séptimo te queremos más a vos no porque vos te lo hayas ganado porque sos más Hasid que ese que ese Reville el Parich o que ese Reville el Heisei Hasidim del Alte Rebe muy grandes muy grandes quizás no llegamos a ellos pero como somos los séptimos tenemos primero que todo tenemos toda lo que ellos nos dieron estuvimos encima nos dieron todo todo pasando como somos el séptimo somos los más queridos y estamos ahora que hacer el trabajo de bajar la Yejiná a este mundo al planeta Tierra concretamente ellos empezaron un poquito cada generación fue su granito de arena por portando el Alte Rebe fue el primero después el Mite Rebe después el Mase el Rebe dice que esta generación estamos ahora antes de llegar al Mashiach es el Rebe acá en el Maime estamos justo antes de llegar al Mashiach los talones de Mashiach dice acá el Rebe la Boda ahora consiste en en que terminemos de una vez de traer la Yejiná acá abajo y Kaya Yejiná y Kaya Yejiná y ya acá hay un punto muy fuerte de vuelta el Rebe simplemente está mencionando palabras del Mime que el Rebe dejó como que su suero dejó pero lo traduce todo al legado que dejó quiero decir que este Mime es el primer es el primer Mime del Rebe y Uchwat año 1951 60 años lo interesante es hice dos puntos interesantes hablamos ante la parte técnica la diferencia si hay Mime o si hay otra parte técnica iba a decir dos cosas punto número uno es no fue solamente un Mime del Rebe posible como que continuación del último Mime del Rebe anterior no fue solamente eso lo que pasó fue algo muy interesante todos los años del Rebe todos los años durante todo el liderazgo del Rebe llegaba a la fecha Uchwat el Rebe empezaba un Mime con esas palabras Bati Legani o Hasi Legani y cada año cada año sin excepción en el Mime del Rebe el Rebe desglosaba otro párrafo del Rebe anterior que dejó y lo hacía todo un Mime nuevo con un parrafito que dejó el Rebe anterior vamos a hacer así vamos a hacer ejemplos no ejemplos vamos a hacer hechos el Mime del Rebe anterior consiste de 20 párrafos con 20 párrafos entonces en el año 51 que es el primer Mime de la noche histórica que Rebe tomó el liderazgo que parte del Mime Rebe explicó de su suegro el párrafo número 1 año 1952 llegó Uchwat y Rebe empezó de vuelta un Mime nadie se lo esperaba vos y Ligán y que explicó el Mime el párrafo número 2 que eran no sé 10 renglones todo un Mime con un montón de novedades y comentarios y todo sobre el párrafo número 2 del Rebe anterior 1953 bueno así cada año es otra es la saga de los vos y Ligán y de Rebe tenemos hay un montón de Maemorim hay dos libros así de gruesos todos son Maemorim vos y Ligán tenemos una idea de cuántos lo que Rebe era este Maemorim para Rebe es un Hasidut es una obra de por sí o sea hay Maemorim de Rebe de todo tipo pero vos y Ligán para Rebe era una historia de por sí independiente que era muy mucha profundidad bueno ¿qué pasa después de 20 años? me preguntarán ¿qué pasa en el año 1970? ¿eh? Reempezó de vuelta ¿eh? empezó de vuelta 1970 71 71 Reempezó de vuelta un segundo ciclo con más profundidad con más novedades del primer párrafo del Rebe anterior el Rebe dio tres vueltas casi tres vueltas no dio tres vueltas el año ¿eh? no llevaba tres vueltas claro hasta el año 92 el último año del Rebe vos y Ligán pero hoy en día sigue los Hasidim todos los años llega a Yuchbat estamos ahora en el año 2021 Tavshin Peyalef este año corresponde estudiar los mamones del Rebe que el Rebe explica el párrafo número 11 del Vosilegani del Rebe de la Antigua es una locura estamos los mamorines del Rebe que están explicando el párrafo número 11 en el año ¿cuándo fue? hace 11 años dio toda la vuelta por tercera vez por tercera vez ahora estamos estudiando el ciclo número 4 de los mamorines del Rebe de Vosilegani son realmente te puedo decir que son mamorines que hacen un desglose cada 20 años porque el Rebe del anterior dijo un mamero de 20 párrafos entonces cada 20 años se reta ah los séptimos hay que ver qué dice el Rebe muy bueno qué dice el Rebe en el séptimo hay que ver qué dice ahí está bien es el mimer de ser muy muy querido es el séptimo está bien el comentario muy bien hay que verlo estamos en el número 11 este año pero ese es un punto que quería comentar que es interesante otro punto también muy interesante es para que tengan una idea qué importancia tiene estos mamorines de Vosilegani específicamente de Vosilegani había dos fechas en todo el año que en el mimer ya hablamos de la importancia que era un mimer los ojos cerrados todo el público en el mimer el Rebe mencionaba algo una Torah de cada uno de los Tadikim los Rebes de Jabal en el mimer mencionaba y esto explica el Alter Rebe trae algo del Alter Rebe y esto explica el Semar mencionaba como traía a colación algún comentario de todos los Rebes daba toda la vuelta en un mimer tenés cuando hacía estos Rebes en dos mamarines al año en Rosh Hashanah y en Yuchuat las únicas dos vos abrís un mamar cualquiera del Rebe de Rosh Hashanah o un mamar cualquiera de cualquier año de Yuchuat te vas a encontrar que en el mimer el Rebe trae menciona al Alter Rebe menciona en la mitad del párrafo menciona al Mitre Rebe después al Semar Tzedek y todo en orden después al Rebe Maharaj después al Rebe Rajab y al Rebe anterior también lo vas a sacar en este momento en que Rebe asumió el liderazgo menciona forma verbal a todos los Rebes el Rebal Shem todo el ¿por qué? en ocasión ya da la explicación a la tonta del Rebe pero a Rosh Hashanah se puede decir que se entiende ¿por qué? porque es un momento cuando Shem manda la Barajá para todo el año cuando el Re aparentemente pero así me explican que el Re mencionaba verbalmente a cada uno de los Rebe del Mimer para traer el Barajot a través de un Tzadik que la Broja de Hashem sea una Broja positiva hay una Mishnah que trae cuando se hacían los Korbanot en el Vita Migdash dice que iluminaba cuando empezaba el Tamid el primer Korban cuando madrugaba y decía que había como una luz bueno que mostraba que llegaba desde el Re hasta Jebrón así dice la luz ahí decían que el sol llegaba y ahí se podía hacer porque hasta Jebrón que diga hasta hasta la vid porque hasta Jebrón se justamente quiere mencionar que todos los Korbanot que vamos a en el Vita Migdash que sean Bezehut en mérito de los Sadikim que están en Jebrón Abraham Yitzhak Yacob Pajé Lea Sara Rivka entonces el Re mencionaba en Roshanah a todos Rebein interesante que en el Mimer de Yuchuat es la otra oportunidad del año que el Re mencionaba de vuelta a los Rebein así que vemos acá quiere decir ese punto que importante que era para el Rebe Yuchuat es como un Roshanah digamos mini Roshanah de liderazgo por eso menciona a todos Rebein que todos le den la fuerza al Rebe para seguir el liderazgo es un Roshanah mini de Rebe de liderazgo de la agencia eso fue lo dijimos entonces hasta ahora dijimos que hubo 7 Sadikim que empezaron a bajar la Yejinah el primero fue Abraham Avinu el séptimo fue Mojab Avinu y todo el aprecio al séptimo fue porque él la bajó al planeta tierra la bajó físicamente a Yejinah y después trae que su aprecio es por lo que él se lo ganó todos los séptimos son queridos el Rebe traduce eso hoy en día que somos la séptima generación quizá no seamos los mejores pero somos los que vamos a terminar la tarea de todo lo que le empezamos vamos a traer la Yejinah acá abajo vamos a traer el Mashiach que nos van a físico así que Rebe dice vamos a ir un poquito más el Maimon bueno ¿cómo se digo si alguien tiene preguntas no sé si sigo el Maimon pueden participar bueno seguimos bueno después que Rebe explica que estaba acá abajo y que Moshe fue el que la trajo acá abajo dice donde se como dijimos antes donde se vio contemplado el tema de la Yejinah acá abajo en el Bita Migdash de Azul y Migdash bueno en la época de Moshe fue el Mishkan pero es lo mismo Mishkan es el paralelo del Bita Migdash dice así el Pasúl dice en la Torá así voy a leer el Pasúl Háganme dice la Orden a Moshe y a todos los de Israel háganme un Migdash y voy a morar en ellos ahora gramaticalmente si lo hemos de vuelta háganme un templo un santuario un templo y voy a morar voy a posar en ellos ¿cuántos Migdash hay que hacer? ¿cuántos templos hay que hacer para la Yejin? uno después dice en Hebreo dice en esos voy a morar yo ¿cómo en esos? en él o en ese en ese templo que me hagan voy a morar dice no dentro de ellos explícanos Hamim qué significa dentro de ellos cuando me hagan un Migdash dentro de cada uno y uno de Israel voy a morar en ellos en rural y este hacer un Migdash acá en este mundo físico dentro de ellos quiere decir como siempre trae ejercicio que todo el objetivo toda la finalidad de este mundo es hacer de este mundo una casa para allá entonces traduce en el Mishkan en los Mamorim de Vosilegani pasa ahora a analizar algunos elementos varios elementos que vemos en el Migdash que los traduce a cómo hoy en día tenemos que hacer nosotros un Migdash en este mundo una casa para allá si nos fijamos en el Migdash hay varios elementos que vamos a entender cómo se logra hoy en día traer la Shagina acá abajo somos los séptimos queremos que traer la Shagina cómo se logra eso qué hay que hacer voy a decir solamente un punto el Mime es largo así que va a haber otro ¿eh? otro Shagin por eso no voy a decir no entrar en todos los detalles acá complejos de Shagina un punto más voy a decir ahora 10 minutos voy a explicar un punto más y después vamos a hablar del punto más complejo un punto que trae el Mime muy importante es que el Mishkan estaba hecho de qué las vigas porque armaba el Mishkan de qué estaba hecha las vigas de qué materiales estaban hechas eran madera y qué madera era el Pazuk dice en el Shemot en el Baikra perdón dice hacer un Mishkan Shemot dice el Humat dice Atsayjitim dice un Humash dice Atsayjitim ¿qué son Atsayjitim? Atsayjitim son no sé cómo traduce el Humash en español creo que traducen madera de acacia un kilo de madera como que esa madera madera tipo roble una madera fuerte muy fuerte es la que con esa se van a hacer las vigas para hacer el Mishkan uno pregunta ¿dónde sacaron esas maderas en el desierto? bueno Jacob Abinu les ordenó a los Jacob estamos en la restricción de estos más de seis semanas les ordenó a los Yehudim en Mitzray que planten ahí árboles de acacia Shetim este horrible y cuando salgan de Egipto que lleven con ellos esas maderas que le van a servir que le van a servir de hecho ellos plantaron atravesen Atsai Shetim cuando atravesen Atsai Shetim trae de ese pasú que con eso se hizo el Mishkan trae al Rebe en el Bosiligán un punto muy importante muy importante que es uno de los puntos elementales que nos da al Rebe como a entender cómo funciona qué tenemos que hacer nosotros hoy en día para hacer una morada para llegar acá hoy en día es un punto muy muy importante dice así qué significa Atsai Shetim Atsai Shetim quiere decir Shetim dijimos que es del estilo de madera pero en hebreo siempre está este juego de palabras en hebreo Shetim también quiere decir Shtut tontería ¿sí? y trae que para hacer un Mishkan es justamente usar madera de tontería ¿qué es madera de tontería? dice y él se hará que a veces nos desvía de lo correcto nos hace actuar como tontos uno después que se desvió y hace una falta hace alguna macana después dice pero qué tonto que fui nos hace cerrar los ojos nos cuenta que o sea si pones en la balanza cuán importante es eso al lado de lo que vas a ganar lo que vas a poner es una tontería cada pecado que uno hace en realidad es una tontería es toda una tontería nadie peca si no se le metió un bicho de tontería porque si tuviera dos dedos de frente nunca la persona pecaría lo que hace es taparte un poquito y dices esto no es tan grave esto no pasa nada pero es así y después te deja tonto cualquier cosa que es un vacío pero cómo perdí el tiempo en esto es un espíritu de tontería famoso Rubach trae también el tema de la mujer Sotá Sotá es una mujer que estaba casada con su marido y ahí sospecha de infidelidad es toda una ceremonia en la mitad de Migdash la llevan a tomar una agua amarga y la hace efecto enseguida si es que pecó y no pecó dice pero por qué llama Sotá que Sotá se cree con Sin Sin Bav Tet Hei mismas letras Sin de Sot y también de Sot Sotá Sotá un tonto dice que si ella supiera lo que hubiera lo que está generando al el respeto del marido es un Sotú muy grande es un espíritu de tontería la que lo atrapó no es que no está pensando con la cabeza es tontería total cada Aveire que es contra o sea si uno viera si veríamos el efecto que es una Aveire es una tontería es una Aveire pasa que por qué unas personas pecan por qué pecamos porque nos tapan pero si si pudiéramos ver aunque hicimos segundos somos unos tontos y a veces uno se da cuenta sin quilar en los ojos se da cuenta solo que cómo puedes esperar tanto tiempo es una tontería sí, yo sé que es una tontería pero Sotú y en realidad todo Aveire es un Sotú no hay 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 mucha sabiduría en pecado no hay mucha inteligencia digamos entonces cómo se logra hacer un Mishkan para ser agarrar a Tzei Shittim madera de Acacia que también tiene la misma letra que es Sot y es transformar es el punto que dije el punto importantísimo transformar el Sot de Gitzel el Sot negativo en un Sot de Kedusha esto vamos a desarrollar la semana que viene pero el tema de desarrollar o sea la única manera muy fuerte esto de poder hacer un Mishkan para Hashem hoy en día somos la séptima generación traer la Shejina acá abajo es con Sot de Kedusha si toda la manera como caer el pecado parte de la Shejina es Sot la única manera que puede contrarrestar eso y traer la Shejina cuál es un Sot de Kedusha Sot Kedusha quiere decir un espíritu o sea no siempre ir a lo estructurado a lo que el Alaján me dice y punto cumplir con lo que el Alaján dice eso no va a poder traer la Shejina estar perfecto sos un Yahudi que vas a tener un Ulamabá perfecto sos un Tzadik te vamos a felicitar te vamos a aplaudir pero traer el Mishkan es con Sot con Ante Shejitim ¿qué Sot? utilizar un Sot de Kedusha transformar el Sot que te llevó a aplicar en Sot de Kedusha y hacer ese Sot una viga para el Mishkan eso es una Ante Shejitim para un ejemplo un ejemplo rápido que trae acá el Maimara es hay un Taná Taná es uno de los que escribieron la Gemara sabios genialidades totalmente brillantes que en los casamientos agarraban unas antorchas de fuego se parecen malabares sabios digamos un revés de la época se hacía malabares y todos lo veían otro hacía vueltas caneras y este que se hacía malabares los sabios con sus camaradas nos está dejando nos está avergonzando el viejo así decían nos está avergonzando el viejo es el sábado el hombre es un malabares es un chico circo es un payaso es un sabio y de respeto porque te estás sentado en la mesa principal todo con su atuendo está haciendo malabares ahí frente al novio cuando fallece ese sábado es Rabam Nuna Rabam Nuna cuando fallece fue la levaya de él todos vieron una columna de fuego que subió de su cable a la llamada y todos dijeron el schtus que hacía si dice la guimana el schtus que hacía la pavada que hacía mira lo que logró entonces el concepto acá es es una la abordación que se exige acá del Maimera es una abordación que a veces trascienda lo que el intelecto dice a veces el intelecto te habla se hace más frío y se hace más más frío se hace más sí como quedate en el molde como se dice ¿no? están ahí quedarse en el molde dice no la boide es schtus de klush schtus de klush son las vigas para ese mishkan que que hace falta entrar acá abajo con la wadah que sea toda estructurada moderada cumpliendo todo al pie de la letra al pie de la letra no va a servir viene el rey te dice que traer el mishkan acá abajo es un poquito un poco de schtus no hay que ser locos locos no pero si hay que hacer no sea todo eso es un jossil un jossil es cuando uno hace todo al pie de la letra cumplí ya está cumplí no me pidas más que esto ya cumplí hay una historia hay una historia el rey enseño varios nigunim a lo largo de su liderazgo el rey enseña a nigunim generalmente el rey enseña a un nigun una historia enseñó un nigun que se llama animjemirot ¿se lo conocen? animjemirot es un nigunim muy lindo un nigunim lento un día muy interesante muy grande animjemirot el rey enseña a nigun a los asim no saben y el rey cuando el sigun ningun contó una historia contó que era yom kipur neilá terminó neilá y todos se fueron a un jatá terminó a arbit todos se fueron a comer a cortar el ayuno a la mañana siguiente después de kipur el primer minyan que era el más temprano del yil llegó 6 de la mañana el primer minyan que iban a trabajar y se encontraron con un yahudi en el templo parado con el kitl el blanco el talit capote todo cantando este nigun animjemirot es una melodía que tiene la tefilá después de la es un párrafo por la tefilá ese hombre estaba tan agarrado del espíritu de kipur digamos que no se quería ir se quedó toda la noche cantando ese nigun ahí muy fuerte estaba hablando de nivel muy alto de hecho cuando el rey enseñó el nigun dijo este es el nigun cantaba este jazida ahí estaba ahí con el kitl todos terminan el ayuno y acá dejame quiero correr a comer y a veces se puede decir está loco es una locura que alargar más no siempre todo tiene que ser al pie de la letra a veces hacer un poco más de lo que el alajame dice pero si el alajame no te dice no te obliga un poco más y esta manera de pero explícame racionalmente por qué lo haces no hay racionalmente hay humrod hay minalim de Israel que no tienen explicación pero por qué lo hacemos de explicación y esa es la manera más efectiva de poder contrarrestar al Israel y hacer este mundo el mishkan para allá cuando actuamos con esa manera que son minalim que a veces no tienen sentido eso es lo que hace efecto mejor los jazim cuando escucharon el nimun este del rey todos decían que cuando el rey contó que había un jazid en Rusia que hacía así todos decían que era el rey le decían que el rey está hablando de él pero alguien entró al jazid y el rey dijo rey dígame fue usted y el rey dijo no 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 el rey lo desmintió que no era pero el rey escuchó este nimun y el rey decía el nimun muy 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 fuerte muy emocionante muy melancólico que habla de esto seguí conectado aunque ya pasó la hora ya estás libre no quiero seguir un poco más este es el concepto quería hacer un punto más y este es el concepto también de Ramón que bailaba que hacía maravarismos es el stus la cabana es trabajar a veces con un stus lógico eso también quería decir hay un punto más que hay que terminar con esto el manestana de Pesach vamos hay tiempo para Pesach pero un punto que voy a mencionar en Pesach siempre es que el manestana es la canción famosa que todos los chicos cantan el estilo clásico el nusas clásico todas las agadotes que la primer pregunta que hace el chico ¿cuál es? se dejó la ley en Hamed Somatza muy bien ese es el sefagadí en el manestana ¿cuál es la primera pregunta que el chico hace en el manestana del Havandic? si vas a la casa de un Havandic en Pesach el chico no va a preguntar al Hamed Somatza la primera pregunta que hace ¿cuál es? dice que todas las noches no mojamos en Aguasalá no mojamos y esta vez mojamos dos veces el Carpas en Aguasalá y la lechuga en Jaroset el Maror en Jaroset el rey pregunta ¿por qué la gadada nuestra es así? que pregunte primero lo de Hametz y Matzá que la Matzá es el de Raite después preguntar lo del Maror y después preguntar la costumbre es una costumbre lo de mojar no es tarjeta que hay que mojar el Carpas es un Minag total es un Minag el chico pregunte primero lo más importante de la Matzá después lo que pregunte por el Maror que es un poquito también es importante y después la Minagima al final lo de reclinarse y lo de mojar al final no, parece así lo que a un chico le va a quedar de por vida el chico ve su casa que le va a quedar porque son unos Minagim lo que más le llama la atención a los chicos son unos Minagim la costumbre de judías las Idish y Minagim costumbre de judías de un chico eso le queda y es lo primero que va a preguntar la Matzá sabe que Matzá no hay novedad eso es al pira letra pero los Minagim que no están escritos en ninguna no están en el Chumash no están en el Chujar tampoco es un Minagim mojar eso pero ¿por qué lo hacemos? el chico esto es con los Minagim estas costumbres judías que no hay que no hay que aminorarlas al contrario son las que mantienen hacen el Mishkan ahí se dice no, agarramos lo más importante cayer bueno agarramos cayer bueno carne y cayer esto pero te dice acá en Rebe te dice que la manera de poder traer un Mishkan bueno, cada uno se pasa no se pasa hay que entender obviamente no puede saltar realmente no puede saltar carones pero si uno está en capacidad de hacer un Minag o de tomar una Jumra y dice no ya me alcanza como que la Trom le dice no hace falta el Minagim mira acá el Rebe te dice que la única manera de hacer un Mishkan es con el Sh'tus de Kedush la pavada vamos a decir la pavada de Kedush ¿qué significa pavada? no quiero decir pavada de pavada no es malo interpreto no pavada sino que sea una Budat Hashem que no siempre sea estructurada y racional si todo tu abogada es racional estamos en un problema si todo desde que te levantaste de casa todo se entiende todo encuadra el Mishkan no está listo el Mishkan no está listo cuando realmente hagas algo en ese día rompas tu propia estructura tu rutina esto va a ser el Mishkan que sea realmente pronto llegamos el Mishkan en dos redes en MitaMikDash presente en Mishkan en primer avión Mishkan bien Gracias.